Familiares y amigos de Carlos Barba, pionero de la televisión en español en Estados Unidos, lo recordaron en una misa honorífica. Irene Díaz nos informa. Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal? El visionario, empresario y productor de origen cubano era un hombre muy querido. Por eso, decenas de personas acudieron a la ceremonia celebrada en el interior de esta iglesia y honraron su memoria en una fecha muy especial. El Padre Juan Carlos Paguada ofició la misa en memoria de Carlos Barba. La ceremonia religiosa se celebró este lunes 5 de febrero en la Iglesia Católica Sain Agnés de Key Biscayne. Fue una persona alegre, una persona emprendedora, fue un luchador, un facador y empresario. Fue actor desde sus inicios en Cuba, rápidamente estuvo en todas las cadenas de televisión importantes en español en Estados Unidos, Univisión, Telemundo. Estuvo en las dos que se formaron aquí de mega. Él participó en la parte anterior, estuvo en la parte anterior de la que luego fue Caracol y también estuvo en la parte anterior de lo que es América TV. Hay que recordarle con alegría, no hay más solución. Uno entra en estos funerales, oye hablar a la gente y se pone inmensamente triste. Pero al final cumplió su ciclo, duró lo que tenía que durar, vivió una vida fantástica, consiguió casi todo lo que quería. En fin, no hay nada en lo que no haya participado. Es uno de los padres de la televisión en español y por lo tanto poca gente puede decir que ha participado en la televisión en español como él. Carlos era un gran comediante, era un gran amigo. Carlos fue un galán de televisión, fue un empresario espectacular. El padre de la televisión en español en los Estados Unidos. Nos trajo Julio Iglesias, Menudo, todos los grandes personajes de la cultura hispana de los años 70 y 80 fueron introducidos a Estados Unidos por Carlos Barba. Sin embargo, a pesar de todo ese éxito, siempre puso la amistad por encima de los negocios. Nunca perdió, sin embargo, su fidelidad al exilio cubano, a su cubanidad y sobre todo a sus televidentes. Alguien que además, un gran mentor porque tantas personalidades, de las grandes figuras de la televisión comenzaron por una oportunidad que él les dio. Carlos Barba murió el domingo 7 de enero de este año en el sur de la Florida. El empresario cubano tenía 88 años y era considerado uno de los mayores impulsores de la televisión en español, especialmente en el mercado norteamericano por su visión única. Carlos Barba fue un gigante de la televisión en español en Estados Unidos. Y sus aportes son muchos, pero lo que más yo te puedo decir de Carlos, que a mí siempre me impresionó, es que él se deslizaba con una facilidad tremenda entre el mundo creativo y el mundo empresarial. Un día estaba creando una telenovela, al otro día estaba comprando una cadena de televisión. Teníamos muchas cosas en común, porque yo soy marista también, nos llamábamos igual. Un gran amigo, como una gran persona, como un gran mentor. Y yo diría que es la persona con más capacidad de promoción que yo he conocido en mi vida. No hay ningún mejor vendedor que él, jamás. El impecable recorrido profesional de Carlos Barba durante más de seis décadas, unido a su carismática personalidad, le valieron el respeto y la admiración tanto de sus seres queridos como de los profesionales del sector. Pues mi hermano, me encantaría que la gente lo recordara como un ser maravilloso, bondadoso, generoso, así lo recuerda a todo el mundo. Y nosotros, la familia también. Un gran hermano, un gran hijo, un gran padre y un gran amigo. Amigo de todo el que venía a pedirle algo. Y a pesar de su partida en el ámbito terrenal, el legado de Carlos Barba permanecerá por siempre por su contribución al desarrollo de los medios de comunicación hispanos y de la industria del entretenimiento. Para América Noticias les informó Irene Díaz.